Mi padre se me queda mirando y me dice, pues qué bien, lástima que no puedas ejercer como abogado porque ahora lo que toca es que estés en el día a día de una empresa de la que te he hecho socio. Yo no decidí ser emprendedor, yo decidí que había un proyecto que me apetecía hacer y empecé a hacerlo sin saber muy bien dónde me metía. Yo daba clase en la universidad de creatividad publicitaria, monté un portal, era un álbum de fotos online, Fotofutura se llamaba, en el 98, al principio de internet, y empecé a ir muy bien. Entonces era todo más fácil porque había muy pocas cosas en internet, funcionó y entró una incubadora a meter capital y convertirlo en una empresa seria. Y ahí aprendí lo que es montar una empresa seria, lo que significa capital riesgo, etc. En el año 2007, a través de mi blog, inicié una campaña para conseguir que el gobierno prohibiera las bombas de racimo, unas armas ilegales según el derecho internacional humanitario y que se fabricaban en Zaragoza. Lancé un post en mi blog al que se sumaron decenas de personas, se enviaron miles de cartas al Congreso de los Diputados y al cabo de 15 días ocurrió lo impensable. El gobierno, y así aparecían los medios de comunicación, cambiaba su postura oficial y se comprometía a prohibir las bombas de racimo. Desde ese momento me quedé pensando cómo puedo hacer que otras personas puedan iniciar el mismo tipo de campañas y puedan provocar el mismo tipo de cambios. Y ahí está la idea de Actuable, crear una plataforma que sirva para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda iniciar y ganar campañas de carácter social. A mí me ocurrió una situación muy curiosa que fue que cuando yo era director de marketing y clientes de Canal Plus y Digital Plus estaba buscando una persona para que nos gestionase todo el área de marketing digital que se había hecho demasiado grande para que la llevara yo personalmente. En ese mismo momento en el que yo llevaba prácticamente dos meses buscando un perfil y era incapaz de encontrarlo, ni a través de ningún headhunter, ni a través de ningún contacto, pues me llamó el director de marketing de Hotel SNH y me dijo que se le había ido a la persona que le llevaba todo el área online y que no encontraba a nadie ni siquiera pagando el doble, que si yo conocía a alguien. A los dos días me llamó el director de marketing de Telepizza y me dijo oye Nacho, vamos a empezar a vender pizzas a través de internet, ¿conoces a alguien que me ayude a montar la operación? En ese momento me di cuenta que había mucha gente de todas las grandes empresas buscando perfiles digitales y que era muy difícil encontrar ese profesional que todos necesitábamos. Y ahí fue cuando nació un poco la idea de ¿por qué no generamos una escuela de negocio para crear profesionales digitales? Bueno, la historia corta es que por una serie de circunstancias familiares mi padre coge una participación en una empresa, él trabajaba como asalariado y coge una participación en una empresa. Y entonces lo que ocurre es que como él no podía estar en el día a día, me planteé a mí el estar. La realidad es que rápidamente cambié mi flamante profesión que iba a ser de abogado por la de estar en una empresa y descubrir cómo era aquel mundo. Aquella empresa tenía que ver con formación, era una empresa de formación y esa fue mi primera iniciativa. Yo siempre conto como anécdota que soy emprendedor gracias a los atascos de Madrid, que te da mucho tiempo para pensar y a poco que uses ese tiempo que te da los atascos, pues da para mucho. Porque yo empecé trabajando por cuenta ajena, entonces pues llegó un momento que me di cuenta que no era dueño de las riendas de mi propia vida, no que no estuviera a gusto con lo que estaba haciendo en ese momento, o que no tuviera un buen salario, de hecho casi cobraba más antes que ahora como emprendedor. Pero al final eran otros los que marcaban los horarios, otros los que me decían qué cosas tenía que hacer, qué clientes tenía que ir, etc. Entonces bueno, fue ese momento más o menos en el año 2004, a finales del 2004, cuando me decidí a lo que yo denmino dar el salto, es decir, a empezar tu propia aventura y ser dueño desde ese momento del guión de tu vida. ¡Gracias!